Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Les saluda Romeo Lemus. Gracias por estar siempre pendiente de su servidor y de la cita que tenemos para contarles lo que está pasando en el país. Yo sé que ya los tengo un poquito hasta la coronilla con el tema de las plazas fantasmas en la Asamblea Legislativa, pero mire, están saliendo más temas, están saliendo más datos importantes, están saliendo más personeros. Pero bueno, antes de pasar a eso, yo quiero que hagamos eco de unas palabras que dijo Dagoberto Gutiérrez. A mí me gusta cómo piensa Dagoberto Gutiérrez y analizando lo que le dijo a un medio de comunicación, o más bien dicho a los medios de comunicación, me quedo pensando que en realidad Dagoberto tiene mucha razón en lo que dice. Vamos a escucharlo, pero quiero contarle un poquito más de lo que dijo Dagoberto. Dice que el partido Nuevas Ideas no es un partido político, es un estado de ánimo. Y yo le pregunto a usted que me está viendo, quiero que escriba, que me deje su comentario. ¿Usted cree eso? Dagoberto Gutiérrez cree que Dagoberto Gutiérrez tiene razón cuando dice que Nuevas Ideas no es un partido político. Hay que decirle a Dagoberto y aclararle que sí, que Nuevas Ideas sí es un partido político jurídicamente hablando. Pero él se refiere al por qué la gente apoya tanto a Nuevas Ideas, al por qué Nuevas Ideas se ha convertido en la cobija de la mayoría de salvadoreños y han preferido esa ruta y olvidarse del pasado. Escuchemos a Dagoberto. Nuevas Ideas es un estado de ánimo. ¿Por qué? Porque expresa el malestar del pueblo, el reclamo del pueblo y el rechazo del pueblo a ese orden político del país. El cardenal Gregorio Rosa Chávez se refiere al voto masivo que recibió el partido Nuevas Ideas en las pasadas elecciones, logrando 56 diputados en el órgano legislativo, más de 150 alcaldías y 14 diputados para el Parlamento Centroamericano. Así, el partido Cian se convierte en la primera fuerza política del país. Tiene una cuota de aprobación muy alta, por tanto una gran responsabilidad. Una situación tan nueva, el mundo en medio la está observando. Aseguró que los resultados reflejan el deseo de los salvadoreños por ver una asamblea legislativa, que sin importar el color político, realmente trabaje por el país. No se trata de que uno solo llegue a levantar la mano, o a no levantarla, sino se trata de aportar. Eso han dicho los que han perdido, han dicho eso, que así van a actuar. Pensan en el interés nacional. Enfatizó que los nuevos diputados tienen un enorme reto, levantar la imagen de la asamblea legislativa, que con el pasar de los días se fue tornando mucho más negativa. Bueno, la lectura de lo que pasó indica que hay mucha desconfianza. Gente no es gente trabajadora, que lucha. Necesita entonces oportunidades. Los nuevos legisladores y alcaldes tomarán posesión el próximo 1 de mayo. Hablando de partidos políticos, ese tuit que está viendo en pantalla es de Eugenio Chicas. Le responde precisamente a Chafik Handan, hijo, quien lo ha criticado por las últimas declaraciones que ha tenido Eugenio Chicas. Bueno, ¿qué significa eso? En conclusión, así rapidito, ¿qué significa? Que el FMLN se está despedazando, que el chirajo que queda del partido Frente Farabundo Martí se lo están peleando entre algunos dirigentes que ven en el Frente Farabundo Martí la posibilidad de hacer negocio todavía con este partido político, con lo poquito que ha quedado del partido Frente Farabundo Martí. Imagínese usted cuatro diputados. Pues bien, Chafik Handan también le respondió a Eugenio Chicas y le dice traidor. Y lo compara con otros exdirigentes del FMLN que se fueron ya del partido político. Me imagino que es Joaquín Villalobos. No sé, veamos cómo después de la derrota hoy el FMLN ha entrado en un debate interno que lo va a terminar de destruir. ¿Cuál es el objetivo de Eugenio? El de salir así, pregonando pureza. Y él por afán de yo no sé qué titularidad o qué le han ofrecido, ¿qué empieza a decir todo eso? Pues es uno de los que se va a ir quedando, pues. Yo no dudo que tarde o temprano él se va a pasar al otro bando y va a empezar a gritar desde allá, ¿verdad? Va a decir, yo no soy derechista, pero iba a empezar por ahí. Qué lástima. Ha echado a perder todo su... Como otros que hubieron antes, ha echado a perder toda su contribución. Mis estimados amigos, nos quedamos con este tema. Este tema sigue dando de qué hablar y qué podemos hacer, pues. Y es que es bueno conocer la pudrición que hay al interior de la Asamblea Legislativa. Es bueno conocer qué es lo que ha pasado con el dinero de la población salvadoreña, con los impuestos de la población salvadoreña. Vea usted, Norman Quijano, sí, todavía tenía algo que decir Norman Quijano antes de irse al Parlamento Centroamericano, porque le quedan unos días en la Asamblea Legislativa. Y quizás en un acto de sinceridad dijo algunas cosas. Por ejemplo, que sí es cierto que hay plazas fantasmas. Que la misma Corte Suprema de Justicia en su momento tuvo un papel preponderante para continuar con aquellas plazas que eran innecesarias en la Asamblea Legislativa. Es decir, que tuvo un momento de sinceridad. Y el pleito sigue y sigue, ¿no? El ex presidente de la Asamblea Legislativa, Norman Quijano, admitió que este órgano de Estado ha sido objeto del saqueo del erario mediante las plazas fantasmas. Ya debo decirlo, con mucha franqueza, incluso yo les dije que había plazas de personas que cobraban aquí buen salario y vivían en los Estados Unidos. Agregó que la mayoría de plazas fantasmas fueron asignadas por la propia Asamblea Legislativa y no por las fracciones. Más que todo, fundamentalmente eran institucionales, ¿verdad? Que estaban institucionales, que cobraban, pues. El diputado saliente aseguró que durante su administración de la Asamblea Legislativa despidió a quienes cobraban salarios sin prestar su fuerza laboral al órgano legislativo, pero responsabilizó a la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia de dar continuidad a las plazas fantasmas. Muchas de esas personas se acogieron amparados con ciertos diputados a la Sala de lo Contencioso Administrativo. De hecho, el FMLN fue uno de los grupos parlamentarios que abogó por el reinstalo de los despedidos. El grupo parlamentario del FMLN rechaza estas medidas que atropellan derechos laborales del personal de la Asamblea Legislativa. Al igual que el presidente saliente del Congreso, Quijano impulsó dos decretos de retiro voluntario para todos aquellos que no trabajan en la institución. No recuerdo la cantidad, pero no me extrañaría que por lo menos unas 100 personas se hayan ofrecido a un retiro voluntario que dimos. Por pago de salario y además indemnizaciones a personas que no laboran en la Asamblea Legislativa, el presidente Nayib Bukele exhortó al fiscal general Raúl Melara a que investigue las irregularidades para recuperar el dinero del pueblo. Pues ahora Raúl Beltrán Bonilla, hablando de la Asamblea Legislativa, pues, y quienes tienen plazas en la Asamblea Legislativa, acusó a José Youtuber de tener una plaza de 900 dólares que es pagado por un partido político, dice Raúl Beltrán. Así es que, José, por si ves este video, conmigo no te metas. Reclámale a Raúl Beltrán o pregúntale a Raúl Beltrán sobre esta acusación que sí me parece bastante seria. Más tarda en caer un trompudo, un bocón y un pataco. Refran popular, versión callejera desde la gente que camina. Interesante resulta el tema de las plazas fantasmas en la Asamblea Legislativa, que la Fiscalía General de la República debiese tomar llenguante para indagar, partiendo de hechos elementales. Lo dije la semana anterior. Los que se van, una auditoría a cada diputado. Venga para acá. ¿Y qué cuesta? ¿Qué cuesta hacerlo? La Chepatú era una de ellas. Sí, aquí está la planilla de un partido en la Asamblea Legislativa. 900 bolas mensuales. Chepita, si hay algo en contra, aquí te esperamos para que aclarece. No, a mí no me interesa. Al fin y al cabo, aquí está asultado. Después de todo, y por ahí anda otro 100 más de... Bueno. Pero déjeme decirle, Raúl Beltrán, que usted está cayendo en el mismo lenguaje, despectivo, ofensivo, cuando dice Chepa, youtuber, por ejemplo, ¿no? Me parece que no es la forma correcta de decir y hacer las cosas. Así como usted dice que no debe de utilizarse ese tipo de lenguaje ofensivo en contra de las personas, pues creo que usted no está dando el mejor ejemplo en el caso este de José Youtuber, que usted le llama despectivamente Chepa Youtuber. Creo que hay que ser coherente con lo que se dice Raúl Beltrán. Ese es por lo menos mi honesto y sincero consejo. Señores, después de la crítica, después de saber todo esto, después de saber que la Asamblea Legislativa ha sido manejada como una empresa privada o como una fábrica de empleos, recordando al nicaragüense, hay que decir una cosa, ¿qué es lo que viene para cambiar ahí? ¿Qué es lo que esperan los salvadoreños para cambiar la Asamblea Legislativa? Digo, para cambiar lo que está pasando en la Asamblea Legislativa, porque la población ya dio el primer paso, el más importante. Es decir, darle a nuevas ideas una bancada con la esperanza de que puedan cambiar la situación en la Asamblea Legislativa y en todo el país. Un abrazo para ustedes. Ahora sí, nos vemos en la próxima. Muy bonito, vean ustedes, ¡pum! Aquí está la placa de los 100.000 suscriptores o el botón de los 100.000 suscriptores, como usted quiera llamarle. Está muy bonita, mire, dice, presentada a Romeo Lemus News por pasar los 100.000 suscriptores YouTube. Muy bonita, es una placa muy pesada, creo que pesa cerca de dos libras realmente. Y este es el primer logro, el botón de plata o la placa de plata, la server, como le llaman algunos. Y bueno, ese es el primer logro, como digo, ¿cuál es la otra? Bueno, ni lo mencionemos todavía, mejor averíguenlo ustedes en YouTube, porque la otra es al millón de suscriptores. De nuevo, gracias a ustedes por haber apoyado a su servidor Romeo Lemus. Gracias. 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 Gracias.